ASMR con la dama del sombrero negro ASMR Hola, soy la dama del sombrero negro interpretando a Sirio Malo Bad Sirio Bad Sirio Yo, sí, soy una villana que domina el fuego pero, así como lo domino también lo utilizo para relajarme porque yo sé que el fuego produce ciertos sonidos que me van a ayudar a mí y a ti a relajarnos Este pequeño pedacito de madera puede producir fuego elemento prohibido elemento sagrado custodiado y adorado por diversas culturas Fácil de definir Difícil de comprender El fuego necesitas oxígeno para vivir moléculas incandescentes hechas de material combustible o hermoso fuego tus llamas tan un relajante espectro visible que es un producto de una reacción explosiva de oxidación las llamas que emiten luz y a su vez humo el fuego siente el calor y la relajación total el calor que nos cobija el sol nuestra principal fuente de calor cuya combustión de hidrógeno y helio entre otras cosas hace posible la vida en nuestro planeta oh hermosa llama hermoso fuego cuya combustión ha sido originaria desde su creación de la evolución del ser humano hace 1.5 millones de años el hombre homo erectus logró controlarlo logró aprender a crearlo hermoso fuego sirves para darme calor para recordar con nostalgia para relajar mi mente para solamente pensar en ti escuchar tu crepitar amor has dado origen al establecimiento del sedentarismo en las culturas a la creación de comunidades y asentamientos humanos que lograron cocinar sus alimentos y así preservarlos gracias a ti la humanidad pudo construir construir herramientas más complejas y civilizaciones más estructuradas el hombre ha dominado el fuego y el fuego ha sido visto como un objeto un elemento sagrado custodiado por las religiones adorado vital y hoy en día necesario para la subsistencia como hoy la conocemos hemos aprendido a crearlo y entenderlo pero a veces el fuego se sale de nuestras manos y es difícil controlarlo es un arte dominarlo es un arte y ciencia conocer su origen para saber extinguirlo así como esta flama se extingue se está extinguiendo tú cada vez estás más relajado relajada estás en paz observa la hermosa llama imagina que estás en un lugar muy cálido una fogata y que está sintiendo el calor del fuego fuego milenario del fuego sagrado de una llama no extinta que lleva millones de años encendida por la humanidad el fuego y lo que resta de él deja huella a su paso si llama que te está relajando yo estoy contigo y te acompaño para que tú te duermas para que tú te relajes yo me relajo con fuego es totalmente tranquilísimo delicioso olor a madera me ayudan a mirar una hermosa atmósfera te voy a encender un incienso de sandalón con lavanda te voy a dar una atmósfera de relajación mientras este incienso poco a poco se consume y observas su pequeña llama encenderse seguiré contándote que el culto al fuego ha sido el antecedente para el culto al sol el sol cuya existencia dependemos para vivir el sol adorado y sagrado desde el antiguo egipto las adoraciones las adoraciones amor a todo tanto en Asiria Grecia Persia China China y grandes civilizaciones que lo adoraron Donatiu atorando venetherius venesos américa venesos el fuego te esta relajando te estoy mimando con caricias de fuego estoy marcando en mi piel su legado forma en la que con sus cenizas se llegaban a pintar guerreros en civilizaciones antiguas marcarse con fuego a su vez símbolo de purificación en diversos rituales en diversas civilizaciones del mundo el fuego y yo soy Bad Cereal el role play de mi canal la dama del sombrero negro por favor suscríbete y dale un like a mi canal hasta luego hermosas estrellitas de civil y y y y y y y